¿Sabías que else no es exclusivo solo del condicional if? Lo puedes utilizar como bloque extra para un bucle que va a realizar una acción determinada una vez termine el bucle. Es decir, una vez que la condición del for sea false. Lo pondremos así, else, tal y como lo escribimos en el condicional if. Me imprime todo lo que me tenía que imprimir y finalmente ejecuta el bloque else. Sin embargo, si utilizas un break y el bucle no finaliza según lo indicado, en la expresión de salida el bloque else es omitido, puesto que la condición no llega a ponerse en valor false.